¡Cocomelon! Y-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo. Y-N-G-O, Y-N-G-O, Y-N-G-O y Bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo. N-G-O, N-G-O, Y-N-G-O y Bingo era su nombre. N-G-O, Y-N-G-O, Y-N-G-O y Bingo era su nombre. N-G-O, Y-N-G-O, Y-N-G-O, Y-N-G-O y Bingo era su nombre. N-G-O, Y-N-G-O, Y-N-G-O, Y Bingo era su nombre. N-G-O, Y-N-G-O, Y-N-G-O y Bingo era su nombre. N-G-O, Y-N-G-O, 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 Y-N-G-O y Bingo era su nombre. N-G-O, Y-N-G-O, 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 Y Y-N-G-O, 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 Y Bingo, Y-N-G-O, Y-N-G-O-Y, Bingo, Assup languages y life-y. Sonará, sonará, sonará y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. El bebé llorará y hará. Guau, 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 guau. El bebé llorará y hará. Por toda la ciudad, la mamá en el bus le dirá shh, 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 shh. La mamá en el bus le dirá shh, 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 por toda la ciudad, el papá con calma les dirá, Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, el papá con calma les dirá, te amo a ti, por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! No, 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 no. No. Eso es muy rápido. Hagámoslo más lento. Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Tres lados y tres esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un triángulo! ¡Bien hecho! ¿Qué cosas tenemos que sean triángulos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! ¡Esa forma tiene más lados! ¡Ese sí es un triángulo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Tenemos que sean un rectángulo Bien Genial Casi Esa forma no tiene tantas esquinas Ese sí es un rectángulo ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez Tiene cinco lados y cinco esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un pentágono! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos que sean pentágonos? ¡Bien! ¡Genial! Casi Esa forma no tiene tantos lados Ese sí es un pentágono ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez Tiene seis lados y seis esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un hexágono! ¡Bien dicho! ¿Qué tenemos que sean hexágonos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma tiene demasiados lados Intenta de nuevo ¡Ese sí es un hexágono! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez No tiene lados No tiene esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un círculo! ¡Correcto! ¿Qué cosas tenemos que sean círculos? ¿Qué cosas tenemos que sean círculos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Y el ritmo marcarás Paso, salto, paso Paso, salto, paso El ritmo hay que mantener Paso, salto, paso Paso, salto, paso Así es como se baila el tal Ratatatat, ratatatat Y el ritmo marcarás Punta, talón Punta, talón Dando ritmo a la canción Punta, talón Punta, talón Nuestros pies serán el show Ratatata, ratatata Y el ritmo marcarás Zapatear, zapatear Los golpes hay que hacer sonar Zapatear, zapatear Seguro te divertirás Golpear, patear Y con los pies sonar Clip, clap, clip, clap Con el ritmo bailarás Ratatata, ratatata Y el ritmo marcarás Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz Y muy rápido corría cual si fuera una autopista Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz La tortuga una carrera La retó La tortuga una carrera La retó La retó Si tú usas zapatillas De seguro ganarías La tortuga una carrera La retó La retó A correr A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol a trotar Quien ganará Hay que esperar Hoy los animales los verán correr A correr Hoy los animales los verán correr A correr La liebre salió corriendo sin pensar Y hoy un momento Hoy los animales los verán correr A correr A correr Tu galenturrona se atrasó A correr A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol a trotar Quien ganará Hay que esperar La liebre ya sabía que iba a ganar A ganar La liebre ya sabía que iba a ganar A ganar Por su éxito seguro descansó por un segundo Pues la liebre ya sabía que iba a ganar A ganar Y la tortuga lentamente continuó La tortuga lentamente continuó Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona La tortuga lentamente continuó A correr A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol a trotar Quien ganará Hay que esperar La tortuga estaba cerca de ganar La final La tortuga estaba cerca de ganar La final Y la liebre despertando salió andando como un rayo La tortuga estaba cerca de ganar La tortuga estaba cerca de ganar Nooo Por constante aunque fue lenta le ganó Le ganó Por constante aunque fue lenta le ganó Le ganó La tortuga Vamos Vamos el auto hay que lavar Que lavar Que lavar Vamos el auto hay que lavar Limpiemos todos juntos Primero el auto hay que mojar Que mojar Que mojar Que mojar Primero el auto hay que mojar Limpiemos todos juntos Y con jabón hay que frotar Que frotar Que frotar Y con jabón hay que frotar Limpiemos todos juntos Con la manguera hay que enjuagar 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 Con la manguera hay que enjuagar Limpiemos todos juntos Vamos con toallas a secar A secar A secar Vamos con toallas a secar Limpiemos todos juntos Y luego vamos a encerar A encerar A encerar Y luego vamos a encerar Limpiemos todos juntos El auto está listo Y brilla ya Brilla ya Brilla ya Brilla ya El auto está listo Y brilla ya 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 Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo, cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Solo tú lo cambiarás Juzga en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Si lo haré Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici Ya sé usar Adiós 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 ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso, ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Croquetas y zanahorias Uvas y patatas fritas Croquetas y zanahorias ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso, ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Tortillas con queso y frijoles Salsa y lechuga Sí Tortillas con queso y frijoles ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso, ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Pasta y salsa de tomates Pan y rica ensalada Pasta y salsa de tomates ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso, ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Tengo dumplings, tengo arroz Y vegetales bien cocidos Tengo dumplings, tengo arroz ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso, ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Traje un sándwich de jamón Brócoli y una manzana Traje un sándwich de jamón ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso, ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Tengo papas asadas y un buen rostbif Apio y crema de maní Papas asadas y un buen rostbif ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso Que es muy delicioso, ya lo sé Traigo algo rico en mi bolso Es la hora de comer Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar A saltar al agua tu turú 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 A saltar Y a aguantar sin respirar turú 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 Y a aguantar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a flotar con calma tu turú 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 A flotar Y a soplar burbujas tu turú Y a soplar burbujas tu turú Y a soplar burbujas tu turú A soplar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a mover las piernas tu turú 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 A mover Y a mover los brazos tu turú 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 A mover ¡Gracias!